Hola Sally, muy buenas tardes, te saluda conmigo el servidor Fernando Trinidad. Este día, pese a las condiciones climatológicas con presencia de agua y bajas temperaturas, en el municipio de Mizantla y en la región, pues el desfile conmemorativo el 20 de noviembre se llevó a cabo en la región de Mizantla. Los jóvenes salieron desde las nubes de la mañana y justo al mediodía terminaron con su presentación. Las autoridades municipales también hicieron un acto de presencia para poder disfrutar de las actividades que presentaron dos escuelas de aquí del municipio de Mizantla. En los municipios de Yecuantla se realizó también el desfile, siendo en Martínez de la Torre el único municipio de la región donde cancelaron el desfile por malas condiciones climatológicas. Reportó Parábaco, Fernando Trinidad. Muy buena tarde a todos, Saracenio.